Y con estos sonidos oníricos de Amiina, vamos a hablar en nuestra emisora municipal de arte, de arte contemporáneo, de pintura concretamente, y nos vamos a situar en la galería El Devenir de nuestro municipio, que desde el pasado día 13 de noviembre y hasta el día 30 de diciembre va a estar exponiendo la exposición, va a estar mostrando la exposición American Journey. Es una muestra individual de María Luisa Beneitez, una pintora sevillana, nacida en 1980, doctora cum laude en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Y hoy tenemos el lujo y el placer de contar con ella en nuestra emisora pública. María Luisa, bienvenida a la radio. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Encantados de saludarte y de tenerte con nosotros. Ya lleva tu exposición, bueno, la exposición sobre tu obra lleva ya bastantes semanas en la galería El Devenir. Tú tuviste también la oportunidad de estar aquí, ¿no?, para poder relacionarte también con el público, ¿no? Sí, claro, viajamos a... bueno, fuimos a la inauguración porque la verdad que era un momento que merecía mucho la pena. Yo tenía muchísimas ganas de participar en una exposición con María Rosa Jurado, que es la persona que está detrás de la galería El Devenir, porque la verdad que es un espacio maravilloso y su trabajo es fantástico, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que sí que merecía la pena el viaje para ir a la inauguración y pasamos un fin de semana fantástico en Torroc. Estupendo Torroc, ¿no? Imagino que te gustaría bastante el municipio, ¿no? Sí, la verdad que sí, que es precioso, tiene un paisaje bastante singular. Yo, por ejemplo, soy de la campiña sevillana y no estoy acostumbrada a esas cumbres tan altas detrás, justo detrás de la playa y demás. Y la verdad que sí, que nos gustó mucho. Bueno, pues cuéntanos sobre esta obra que expones allí, que tiene un cariz muy estadounidense, una serie de pinturas que, según vemos en la nota que ya conocimos en su momento, escrita por Regina Pérez Castillo, pues dice que ningún ser vivo habita los paisajes de American Journey. Sencillamente no hay oxígeno en ellos. Cuéntanos un poco sobre esa ausencia de oxígeno, de respiración en esta pintura. Bueno, creo que, hombre, esa es la visión de Regina, ¿no? Es una visión muy interesante que ella ofrece a la obra y que a mí me gusta, ¿no? Que la obra tenga diferentes interpretaciones. Así que es verdad que hay una ausencia total de personajes y la razón es porque me gusta que los paisajes o los escenarios que creo hablen por sí mismos, ¿no? En ese sentido sí que Regina tiene mucha razón en que no hay cabida para el ser humano en esos espacios, pero no porque no tengan vida, sino porque viven por sí solos. Estos paisajes recuerdan un poco, ya lo mencionaba también María Rosa en la entrevista cuando pudimos hablar con ella y con Anabel Zunino, a las pinturas de artistas como Edward Hopper. ¿Tú ves ese parentesco? ¿Hay algún tipo de inspiración en ese tipo de pintura? ¿O ocurre simplemente así y recuerda a ellos por azar? Bueno, siempre hay referentes en la pintura. Hopper era un gran maestro, un gran pintor de la pintura americana y la verdad es que él es uno de mis referentes y para mí es un gran orgullo que las personas vean este referente reflejado en mi obra. También me han comparado con otros artistas y demás, de tener referencia e influencia de esos artistas y la verdad es que siempre tenemos una referencia de artistas de otras épocas, porque es que los hemos estudiado en profundidad, entonces es normal que nos influyan. Claro, esto para ti también, como pintora y doctora cum laude en Bellas Artes, imagino que también será un poco interesante contigo misma ese proceso de hasta qué punto estoy influida por todo mi conocimiento y hasta qué punto lo que estoy haciendo es más emotivo, más intelectual, ¿no? Bueno, yo soy bastante humilde en ese sentido, ¿no? Y sí que es verdad que toda la emoción que pueda transmitir una obra es algo inconsciente, ¿no? O los sentimientos que le puedan transmitir a otra persona, después si otra persona diferente ve la obra seguramente serán sentimientos diferentes, incluso contradictorios, ¿no? Yo sí que es verdad que me gusta estudiar y, bueno, mi tesis doctoral estuvo centrada en el papel de la mujer artista o de la mujer como representación en la representación pictórica, pero, bueno, sí que es interesante, ¿no?, de analizar un poco y ver un poco por dónde va tu obra y... pero más bien el tema de los sentimientos o la emotividad que puede transmitir una obra, yo creo que para mí, o por lo menos para mí, es algo un poco inconsciente, no es algo premeditado, de yo quiero provocar esa sensación, sino que es una carga que ya lleva la obra de por sí, ¿no? Porque, bueno, como siempre dicen muchos estudiosos del arte y muchos artistas, las obras de arte siempre llevan intrínsecas una parte del creador y eso es así, es un poco como abrirte en canal y mostrar en cada obra lo que tú eres, ¿no? María Luisa, cuando estás acabando una pintura, ¿hay un momento en el que tú dices, bueno, esta obra está terminada ya y la dejo así o está esa cosa, como decía Borges, el escritor, de publicar por no pasarnos la vida corrigiendo borradores? Bueno, yo creo que ambas cosas, ¿no? Porque sí que es verdad que llega un momento en que la obra dice, mira, se acabó, pero sí que es verdad, Borges tenía mucha razón porque las obras, llega un momento que dice, bueno, ya no puedo ofrecer más, ¿no?, a una pintura, ¿no?, o no lo voy a seguir tocando, pero sí que es verdad que cuando pasa cierto tiempo y revisas la obra, le harías mil cosas nuevas, pues yo eso no hubiera hecho así, yo creo que es un poco el proceso de aprendizaje del propio artista, ¿no?, y tenía toda la razón del mundo, es que si no te pasas todo el tiempo corrigiendo errores y al final nunca lo acabas, yo creo que de hecho que es que las obras son inacabables por ese mismo, ¿no?, por esa revisión continua de yo le cambiaría eso, pues son pues procesos del propio aprendizaje. Claro. Bueno, y ¿cuáles son las cosas que más te inspiran a ti como creadora? Ya vemos que está la cultura estadounidense, la iconografía estadounidense que queda al final plasmada de estos paisajes que podríamos decir desolados, pero que también depende de quién lo interprete, ¿no?, y quién lo mire. ¿Cuáles son los aspectos que te inspiran más a la hora de, bueno, pues de ponerte delante del lienzo en blanco y plasmar lo que ocurre dentro de ti? Bueno, yo me baso en ciertas imágenes y las interpreto, ¿no?, y voy creando, ya te digo, el tema de la recreación de los sentimientos es algo inconsciente, ¿no? Yo me formo siempre una imagen en mi cabeza, ¿no?, de lo que sería el cuadro ideal. De hecho, no sé si está bien o mal, ¿no?, porque yo nunca trabajo con boceto previo, ¿no? Hay muchos artistas que sí que lo hacen, ¿no?, como un estudio previo. En realidad, es lo que siempre en la escuela de la Facultad de Bellas Artes te dicen que hagas, ¿no?, que hagas un estudio previo de composición, de color y demás. Yo, pues, bueno, tengo el mal vicio de que me gusta enfrentarme al lienzo en blanco siempre, pero porque siempre tengo predeterminada esa imagen ideal que quiero perseguir dentro de mi cabeza, ¿no? Entonces empiezo a componer, empiezo a quitar y a poner, y es un juego continuo, ¿no?, hasta que llego a la forma más aproximada de la que tenía, de la idea que tenía en un primer momento. Y normalmente, María Luisa, imagino que será complicado acercarse a esa idea principal del inicio, ¿no?, acabará cambiando bastante, ¿no? Hombre, es un ideal, ¿no? Entonces todos los ideales son, tienen una perfección que es muy difícil de llegar, ¿no? Pero más o menos es una imagen parecida, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo y se va aprendiendo más y vas cogiendo más rodaje en el tema de la pintura, te das cuenta a la vez de lo poco que sabes, pero cada vez te vas acercando de una manera más fácil a esa imagen que tú tanto deseabas, que antes te costaba mucho trabajo llegar. Bueno, María Luisa, para alguien que no, bueno, pues que imagínate que nunca ha ido a una exposición de pintura, nunca ha ido a una exposición de fotografía, no está familiarizado o familiarizada con el mundo del arte, ¿cómo le dirías tú, ya sé que esto es difícil, pero cómo le dirías tú, como creadora, como pintora, ¿qué se va a encontrar en tu exposición cuando vaya a visitarla? Bueno, pues se va a encontrar pues una serie de pinturas que yo creo que están cargadas de honestidad y un amor muy grande hacia la pintura de paisajes y sobre todo hacia el color. Y yo les aconsejo que vayan pues con el corazón abierto y con la mente un poco también apagada, ¿no?, de las cosas que nos distraen y que se dejen llevar y disfrutar. María Luisa, ¿tú crees que en estos tiempos que corren de información por todos los sentidos y a todas horas, el papel de la pintura in situ, el papel del objeto físico, tiene quizá una importancia más relevante todavía? Están intentando quitarle ese papel relevante, pero bueno, es algo que defiendo con bastante fuerza y pienso que la experiencia estética siempre tiene que ser presencial. Y más con, por ejemplo, con la pintura, ¿no? Una pintura cuando tú la ves digitalmente o en fotografía es que te lo pierdes todo y pierdes texturas, pierdes colores, pierdes un montón de intencionalidades que es que no se aprecien a través de una pantalla, ¿no? Entonces se está intentando, ¿no?, como quitarle la importancia y darle la importancia al papel digital. Yo creo que ambos tienen cabida, ¿no? Pero siempre defenderé que la pintura o la experiencia estética tiene que ser presencial, vamos, al 100%. Claro, ¿podríamos decir, María Luisa, que es muy difícil o que no se podría a lo mejor habitar un cuadro plástico desde una fotografía? Se puede intuir, ¿no?, pero no lo vives de la misma forma y, por ejemplo, cuando los colores están muy, muy, muy trabajados, son colores que son muy inventados al final, solo en cuanto al color, ¿no? Al final pierdes, el color nunca es el mismo, ¿no? Y las texturas, todo, todo, incluso los propios defectos de la pintura que en algún momento incluso ayudan a hacer la obra más interesante, se pierden. Claro. Bueno, pues está tu exposición hasta el día 30 de diciembre. Todavía quedan algunos días para aquellas personas que no hayan pasado por allí, en Torrox, en Avenida Isaac, Albeniz. Recordamos que está miércoles, jueves y viernes, de 5 a 8 de la tarde y también los sábados de 12 a 2 del mediodía y de 5 a 8 de la tarde. Es un espacio bastante amplio en el que se puede sacar un rato para poder disfrutar de esta exposición. María Luisa, también me gustaría que nos comentaras un poco por qué esta exposición se produce con la colaboración también de María Rosa Jurado, de la galerista de Galería El Devenir, y también con Anabel Zunino, de Galería Zunino. Imagino que habrá sido un proyecto en el que también has estado tú de alguna manera involucrada. ¿Cómo ha sido toda esta experiencia? Bueno, yo es que trabajo, soy artista de la Galería Zunino. Entonces siempre han tenido muy buena relación entre la Galería Zunino y El Devenir. Y bueno, era una colaboración bastante deseada. Yo de hecho le había pedido a Anabel Zunino que me gustaría colaborar con El Devenir y bueno, salió la oportunidad y ahí estamos. Y súper encantada. Y vamos, el trato es fenomenal, el espacio es maravilloso y la verdad es que muy contenta. María Luisa, desde tu perspectiva como artista, ¿qué crees que se debería hacer? O si es que se puede hacer algo, ¿cómo podríamos hacer para que las artes plásticas como la pintura o la escultura, entre otras, tengan una mayor incursión en la sociedad global, ¿no? Porque parece que quedan al final relegadas a colectivos más minoritarios y muchas personas pues se pierden el enorme mundo de conocimiento y de emociones que pueden encontrar en estas formas de arte, ¿no? Hombre, yo creo que la clave está en la educación y que se inserten este tipo de conocimientos culturales pues a los niños, en las familias, que es lo importante, las familias, el vehículo conductor de todo este tipo de, bueno, de prácticamente todas las enseñanzas que puede tener un niño, llevarlo a exposiciones, crearle una curiosidad, ¿no? No tiene por qué reducirse solo a la pintura o a la fotografía o a la escultura, puede ser la música, el cine, el teatro, hay miles de formas de expresiones de cultura, pero yo creo que ahí está la clave, ¿no? En la educación, en la educación pero desde la casa, ¿no? Desde la escuela ya se hace de esto, tendría que ser un mayor apoyo desde la casa y una cultura, intentar culturalizar un poquito más a la población en general, ¿no? Hacerla un poquito más asequible. Vamos, yo creo que hay bastante gente que esté interesada en la cultura. Muchas veces, pues no sé, tienen otros... Habrá personas que no les guste la cultura, ¿no? Pero yo creo que esa es la clave, ¿no? De acercarlo a los niños desde pequeñitos y mostrarles este mundo, ¿no? Que a ellos además les fascino. María Luisa, ¿cómo fue en tu caso? ¿Cómo te acercaste tú al mundo de la expresión artística? Pues bueno, yo lo mío fue algo natural, ¿no? Siempre me gustó dibujar y pintar y tuve la suerte de tener a mi madre y a mi padrino que cuando vieron que me gustaba pintar, me animaron a seguir haciéndolo, ¿no? Siempre lo hice por cuenta propia y nada, mi padrino me regaló mi primera caja de óleos y mi primer lienzo, algo de lo que siempre estaré súper agradecida. Y después mi madre sí que es verdad que me apoyó mucho a la hora de la decisión de estudiar Bellas Artes. Y nada, ahí estamos, ahí seguimos. Pues lo haces bastante bien y podemos disfrutar de una exposición estupenda con ese aire estadounidense. No sé si has querido en algún momento, ya me dices y llevas razón de que cada persona hace su interpretación, esto es inevitable, subjetiva de cada obra artística, pero no sé si has querido tú también deconstruir de alguna manera, ponernos a dudar un poco sobre el glosario de arquetipos estadounidenses con estas pinturas, María Luisa. Hombre, la cultura americana, que la conozca un poquito, a mí por lo menos me fascina, ¿no? Esos contrastes, sí que es verdad que la crítica de Regina tenía mucha razón en eso, ¿no? En esa faceta de la cultura americana, de esa protección de una fachada ideal, ¿no? Ese sueño americano, ¿no? A mí es una cultura que me asombra muchísimo y me encanta, ¿no? Por ese tipo de contraste. Sí que es verdad que no hay una... Puedes relucir, ¿no? Porque no es la primera crítica que dice ese aspecto, ¿no? Pero no es una intencionalidad premeditada, ¿no? De poner en pie ese tipo de contraste. Yo creo que está ahí con la propia esencia de la imagen, ¿no? Que es que fluye solo, ¿no? Podríamos decir que no hay, digamos, una idealización en la pintura, ¿no? Tú no has pretendido decir concretamente nada con ninguna de ellas, ¿no? Bueno, yo... Claro, ese tipo de ideas ya van con lo que es el espíritu americano en general, ya van en sí adscritas, ¿no? Lo que sí no hay una crítica específica, social, pero bueno, es que la propia escena lo dice. Yo creo que por eso Regina lo expresó así en la crítica, ¿no? Porque es que de la propia imagen fluye esa idea. Muy bien, pues María Luisa, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado hoy en la emisora municipal. No tenemos muchísimo más tiempo. No sé si querrías tú agregar alguna cuestión. Pues nada, agradeceros la entrevista me alegra mucho, ¿no? De que las radios locales como vosotros pues hagáis ese trabajo de difusión de la cultura que es tan necesario y tan importante y nada, pues nos vemos en... hablamos en otra ocasión, ¿no? Muchísimas gracias, María Luisa. Un saludo. Nada, a vosotros. Un saludo. Hasta luego.